Bienvenidos a su Bienestar Único, como siempre, aquí Claudia Muñoz, su servidora, trayéndoles un tema que los quiere llenar de su bienestar. Y, por supuesto, como estábamos conversando en estas semanas pasadas lo que son las emociones, hoy día quise comenzar para poder que usted comience un nuevo año y una nueva posibilidad de vida con la felicidad. La felicidad es algo que muchas personas dicen, pero ¿qué es la felicidad? Bueno, cada uno individualmente escoge qué cosas lo hacen feliz, pero hay ingredientes para la felicidad. Y estos ingredientes son importantes, primero, para nuestra alma, y que son la gratitud y la amabilidad. Esas dos cosas usted las puede escoger a cada momento, ser amable con sus hijos, con su esposo, con sus compañeros de trabajo, con la gente que tiene a su alrededor, eso usted lo escoge, usted decide ser amable. Y también ser agradecido, todas esas cosas que Dios le ha dado, todas esas cosas que usted tiene, y principalmente las personas que usted ama, gracias a Dios usted las tiene, hay que aprender a ser agradecidos de todo lo que tenemos, y aún también de lo que no tenemos. Por eso mismo, hoy quise traerles el tema de la felicidad, pero en la parte física, Dios puso dos ingredientes allí que son imprescindibles para que nuestro cerebro nos dé esa sensación de felicidad. Porque como hemos aprendido aquí, que somos espíritu, alma y cuerpo, bueno, en nuestro cuerpo hay dos neurotransmisores que nos están ayudando a nuestro cerebro a poder expresar esta emoción de felicidad, y que son la dopamina y la serotonina. Bueno, ¿qué son estas dos neuronas? Yo les quise traer un poquito de qué están hechas y cómo es que trabajan un poco también en nuestro cerebro. Como les dije, son neurotransmisores. Ellas nos ayudan a sentir la serotonina, en este caso, ella siempre trae una sensación de bienestar. Trae relajación, la satisfacción, y también aumenta la concentración y la autoestima. Imagínense, o sea, el poder que Dios ha puesto en estos neurotransmisores para que nuestro ser sea realmente feliz. Pero también la dopamina, que es el otro ingrediente que tiene el cuerpo para poder hacernos sentir bien, esta se comunica con las neuronas y ellas son las que producen, como les digo, toda esta sensación de felicidad. Y en la dopamina encontré, y que me llamó mucho la atención porque cada área que les voy a conversar está implicada la dopamina. Primero, como les decía, la satisfacción personal, o sea, con la autoestima, cómo usted se siente de sí mismo. También las emociones fuertes, o sea, cuando usted es arriesgado y quiere saltar de un, a lo mejor, darse el gusto de saltar por un paracaídas, como es una de mis listas que tengo, eso tiene dopamina. También tenemos en que, influye también en el sobrepeso, o sea, cuando usted come, también está actuando la dopamina porque usted tiene una sensación de gratificación. Por eso que cuando no se llena, o sea, cuando no se logra esa sensación de gratificación en su ser, usted empieza a engordar porque usted quiere, cada vez que come, llegar a esa satisfacción. Entonces, mucha gente pierde el control y tratando de llenar esa sensación de satisfacción y de deleite en la comida, pierde el control y se va al otro extremo y, como le digo, llegamos a la obesidad y a estos problemas que ninguno de nosotros quiere tener. Pero, lamentablemente, ocurre porque estamos buscando por nosotros mismos satisfacer el deseo de la comida. También entramos en la creatividad. También la dopamina tiene que ver con la creatividad. Es impresionante cómo nosotros podemos llegar a producir cosas, a crear cosas. Y eso nos lo ha dado, por supuesto, el Creador, el Dios Todopoderoso, que es el que hace todas las cosas. También regula la memoria la dopamina. Entonces, para que usted pueda recordar las cosas importantes en su vida o las cosas que son realmente, que a usted le van a producir una satisfacción, usted las guarda gracias a la dopamina. Pero, si usted también no quiere recordar, es tan impresionante el trabajo del cerebro que simplemente no va a soltar dopamina y eso que le ocurrió, usted lo va a olvidar o lo que usted recibió lo va a olvidar. Así de impresionante es cómo trabajan estos neurotransmisores dentro de nosotros. Yo quiero decirles que es impresionante cada vez que nosotros vamos al mundo físico de cómo Dios, que creó todas las cosas, ha hecho algo tan maravilloso dentro de nosotros y especialmente en nuestro cerebro. Por eso es tan importante que usted aprenda a cuidar sus pensamientos. Y como les decía, para tener felicidad, estamos viendo que necesitamos tener esta amabilidad y esta gratitud. Pero sigamos también hablando de los niveles de motivación también, la dopamina los puede regular. O sea, cuando usted quiere llegar a un nivel de proyecto, el lograr ese proyecto ha sido porque la dopamina está trabajando en su cerebro para que usted continúe y persevere en estos proyectos. También el sentirnos enamorados. Este fue muy bonito porque en realidad la dopamina con la serotonina trabajan excelentemente en nuestro cerebro. Y por eso que esas maripositas que nos dan en el estómago, los buenos pensamientos, el deseo de estar con las personas que amamos. Cuando usted se enamora, todo ese proceso del principio cuando conoce a la persona está regulada por estos dos neurotransmisores que son la serotonina y la dopamina. Es algo impresionante todo lo que ellas pueden hacer dentro de nosotros. El amor causa que se libere, como le decía, la dopamina, la serotonina y produciéndose esa sensación de placer y bienestar dentro de nuestro ser. Estos niveles de las dos cosas, quiero decirles que nos llevan a muchos problemas. Si no estamos con estos niveles dentro de nuestro cuerpo de serotonina y de dopamina, tienen por supuesto enfermedades que causa el no tener estas neuronas bien equilibradas dentro de nuestro cuerpo. En caso de la serotonina, hablamos de esquizofrenia, hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, depresión, insomnio y estrés excesivo. Si sus niveles de serotonina no están adecuados, esto es lo que puede estarle ocurriendo o le puede acontecer. También con la dopamina, si usted no la tiene en niveles, o sea, si la tiene en niveles bajos, va a haber problemas de sociabilidad, de apatía, de ansiedad social incluso. Entonces, pero si esto se dispara, o sea, si hay mucha dopamina dentro de usted, lo que le va a ocurrir va a ser una hiperactividad, hiposociabilización y hipersexualidad. O sea, esto nos lleva a unos desequilibrios dentro de nuestro ser, a conductas que en realidad nosotros no queremos. Pero yo le comento todo esto para que usted entienda, para que usted cuando vea a alguien sufriendo estas condiciones, entienda qué es lo que le puede estar pasando y lo pueda ayudar. ¿Y cómo siempre hemos hablado de que nos podemos ayudar? Primeramente la alimentación. Y allí yo siempre estaré con ustedes sugiriéndoles que puedan ir a bienestarunico.kayani.net para estos suplementos maravillosos que son Kayani y que pueden ayudarlo muchísimo a equilibrar estos neurotransmisores en su cerebro porque todo su cuerpo necesita alimentarse bien. Y cuando hablamos también de los ejercicios, estos neurotransmisores también tienden a ejercer un trabajo cada vez que nosotros hacemos ejercicio. Si no ejercitamos, estos dos neurotransmisores van a estar en nuestro cuerpo, van a producirse y podremos tenerlos tranquilamente para que podamos estar con bienestar. Pero vayamos a la otra parte que es tan importante también para nuestra felicidad, que es la parte espiritual. Y es cuando yo les digo que aquí el rol de lo que mis invitados anteriores les han estado conversando. El ingrediente más importante aquí es Dios. Cuando nosotros invitamos a nuestro Señor Jesús a que sea parte de nuestras vidas, a que sea parte de esta felicidad que Él mismo creó. Y es así como en Jeremías 32.40 dice, Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Eso es lo que Dios dice. Él ha hecho un pacto con sí mismo para hacernos bien. Si nosotros empezamos a llenar nuestra mente de estas palabras que Dios nos regala, que Dios nos ha dado a través de su Hijo, a través de esa palabra que es el libro de vida que tenemos que es la Biblia, yo los invito a considerarlo. A los que no lo conocen, sean bienvenidos a ver esa palabra. Pero a los que ya lo conocen al Señor, yo les invito a tener más intimidad. Éntrense más con la palabra, porque Dios tiene promesas. Él ha dicho también con nosotros que Él tiene planes y planes de bien nuevamente. Él lo dice en Jeremías 29.11. Él dice que los pensamientos de Él son de bien, de bienestar para nosotros, para darnos un futuro y para darnos esperanza. Dios está en eso. Y por eso, a pesar de todo lo que hemos vivido este pasado año, a pesar de todas las cosas que nos han acontecido, pero esto va a pasar. La vida, como el Señor mismo lo dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo los invito a escoger vida, a escoger salud, a escoger bienestar, a escoger tener una vida feliz, en felicidad. Y lo más tremendo es que la dopamina y la serotonina son parte de nuestro ser. Dios las puso allí, en nuestro cerebro, para que nos puedan ayudar a ser felices. Pero la felicidad no viene sola, sino viene acompañada de la mano del Creador. Él les va a asegurar esa felicidad. Usted no tendrá que comprar porque la serotonina y la dopamina, usted las puede conseguir, porque los laboratorios las pueden crear. Pero esto lo va a hacer adicto, que en realidad no es una salida. Pero yo le digo, el Creador le tiene una salida mejor y que es una felicidad, donde su vida se va a llenar de amabilidad y de gratitud. Y esas dos cosas lo llevan de la mano a que realmente usted consiga una vida feliz. Bueno, este ha sido el mensaje para hoy. Espero que todo este nuevo año usted lo llene de felicidad, se sienta agradecido de todo lo que tiene y por supuesto sea amable con su familia, con sus amigos y con sus compañeros de trabajo y con todos los que tiene a su alrededor. Dios los bendiga. Y esto ha sido todo por hoy. Les se despide Claudia Muñoz con su bienestar único. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche solo aquí por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com OVN Radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.